Hola amigos de Youtube, bueno estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez es un poco raro el video, como veían en el titulo 24 horas sin dormir, es un poco estresante, dormí bastante Por eso lo estoy haciendo Estoy aquí con mi primito, voy a aprovechar que estoy en casa ajena para hacerlo Como verán, el tiempo inicia apenas que son 10.23 Son 10.23 10.23 Solo que nadie ruto para lleno de recalano Y pues se supone que son 24 horas Podré dormir hasta mañana a las 10.20 Contaré con eso Y pues el reto inicia ahora Estaré dejando clips de cada minuto que vamos En la noche no voy a poder mostrarles clips Les pondré screenshots De cada tiempo que voy a ponerme a grabar Y pues mientras vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita De ir enseñando parte por parte Y bueno, vamos con las partes Recuerda suscribirte al canal Compartir el video si quieres más challenges Y pues a ver Sé lo que necesito ¿Tienes que ese? ¿Tienes que ese? ¡Toma, toma! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Olé! ¡Olé! ¡Se me juega con el... ¡Tíralo! Estamos aquí, son las 11.03 apenas Estamos jugando un poco de videojuegos A ver si así se nos pasa rápido Y pues Sigamos con el video y pues Estarán bien o no un corto Cuando estábamos jugando uno de fútbol Así que vamos con el... ¡Dame! A esperar otra hora Como pueden ver son 12.50 Y ya estamos acostados Solo esperar más Hasta que termine este reto Y pues vamos a ver qué onda Son 2.53 Ahí está 2.53 Y ya unas... 7 horas para que amanezca 5 Y bueno los dejo más enfrente Como a las 3.30 a 4 A ver qué pasa Yo creo me pondré a editar un rato Son 3.50 Aquí ven Está 3.50 No se ve muy bien Pues este... Terminé de editar algún video Y algunos clips Por ahorita Creo que evitaré este Y me pondré a ver un poco Mis redes Me está haciendo para mi amigo Eduardo Estoy mensajeando con él Ahora por eso Se me está pasando el tiempo muy rápido Tengo sueño Pues vamos a ver qué pasa Yo creo que me reporto 4.30 O 5 Ya son 4.34 Y es muy tarde Ya no sé qué hacer Para no burlarme El internet no me llega muy bien No puedo ver videos Ya terminé de editar Pues vamos a ver qué hacemos A lo mejor salimos Y vemos por la ventana O vemos tele o algo Y pues aquí está la hora 4.30 Yo creo que me reportaré Como a las 5 5.30 Vamos con ello Amigos Ya son las 6 de la mañana Todavía no amanece Aquí pueden ver Son las 6 Estuve viendo unas películas Para no aburrirme Para que se me fuera rápido el tiempo Pues aquí seguimos Recordamos que mañana puedo dormir Hasta las 10.20 Mañana grabaré videos Tendré dos grabaciones En una Pues vamos A esperar a 7 7.30 Lo conseguimos Son las 7 Y ya está amaneciendo Aquí está Amaneciendo Un momento Más adelante Lo dejo Lo dejo Como a las 9 Me reporto O a las 8 Ya son 9.30 Si tengo mucho sueño Aquí seguimos Y pues ahorita Me reporto Como a las 10.30 O a las 11 Adiós Ya estamos aquí Son 10.50 Apenas No he dormido Nada todavía Aquí pueden ver 10.49 Me reportaría Como a las 12 Yo creo Iremos a grabar A un lugar Y pues vamos a ver Que procede Estamos aquí Ya son las 12.05 No he dormido Nada Si tengo sueño Pero pues Aquí está 12.05 Y pues al rato Me reporto Como a la 1 A lo mejor grabamos Pues ahorita Los dejo Los de YouTube Bueno estamos aquí Estamos a la 1.48 En el reto De 24 Se me cayó Esto lo verán En un próximo video Y pues por ahorita Es mi reporte Estoy con unos amigos A ver Si me distraigo Un poco Eso sin dormir Y bueno Ya estoy aquí Otra vez Ya son 3.35 Ya falta poco Miren Aquí dicen 3.36 Pues me reportaré Como a las 5 Yo creo Para que vean Que si estoy cumpliendo No he dormido nada O he dormido No Hemos estado grabando Ellos estaban presentes De que en la madrugada No dormí Y pues Haré 20 minutos Más del reto En este caso 11 Porque como a las 9 Me recosté Y me dormí Como por 5 minutos 10 Para que no haga Trampas Ni cartón Y pues Pues ya les traigo Más al rato Un resumen Va 5.38 Ya casi Terminamos el reto Si Seguimos con vida Miren Enséñale el reloj Tito préstame Entonces Son 5.38 24 horas Sin dormir No he dormido Desde allá 5.38 Pues al rato Los dejo Con un comienzo Ya Son 7.16 Ya faltan Menos de 3 horas Para que termine El reto Pues si Y pues Ya casi casi Ya tengo sueño Si Yo creo que ahora Si me duermo A las 12 Son 7.16 Miren 7.16 Pues ahorita Los dejo Un momento Más Con Como a las 9 Más o menos Bueno pues Espérenme 8.40 Muy buenas noticias Ya falta menos Para que acabe Ya estoy a punto De cenar La verdad Siento que Cuando termine Este reto Voy a que He rendido La cama Y pues Mientras Vamos a esperar Y pues Mientras Como algo Y así Buenas noticias Acabamos de terminar El reto Estamos a Un minuto O dos Dos Reto cumplido Este Aparecieron Los clips En cada uno De las horas Hora y media Para que vean Que no hice trampa Ahorita voy a dormir Creo Porque tengo Bastante sueño Quiero pedir Una disculpa Porque a la vez No se escuchó Mucho Y tal vez Si se enojen Por eso Y pues Si una disculpa Perdón por eso Y también Para Decirles Que Que si quieren Más videos Así Recuerden Suscribirse Dejar su like Y compartir Los videos Para un reto Puede ser Comiendo con 25 pesos Al día Por una semana No se Pues bueno Recuerden Suscribirse Al canal Esto ha sido Todo Muchas gracias Por quedarse Creo que Los 12 minutos Del video Y pues A ver si Hacemos La segunda parte Y pues bueno Esto ha sido Todo Adiós Adiós